¿Se acusan de intentar matar con su mamá? ¿Tú utilizaste un arma de fabricación casera? No, eso fue yo. Yo lo botaba, porque quería. ¿Para qué tú utilizaste? Para el carro de ladrones, para la Maja. Pero dices que era para maltratar a la toma. Mentira, eso era para yo, carro de ladrones. Yo no robo.